¿Cómo la ves a Leti? Excelente. Ese silencio fue tremendo. No, porque estoy viendo ahí la coreo. Bien, es súper difícil estar en esta pista, la verdad, para alguien que encima no es bailarín, la realidad es que es muy difícil romper la pista, la noche. No, es como seria, como cara. Estamos mirando que es difícil, realmente es difícil. No sé cómo hacer jurado para juntar. ¿Qué puntaje le pondrías? ¿Aprobada o desaprobada, por lo menos? Ahí, como que aprobó, porque acaba de arrancar. ¿No se aproba con cuatro? Ah, con cuatro le pondrías, claro. Bueno, sí, medio pobretón. ¿Debutaste? Llegó el día. Sí, claro, llegó el día. No, me quedé tan pensando. ¿Qué dije del jurado? Que el baile es pésimo. ¿Cómo tomaste? Flavio, que había compartido obra con vos y todo, uno dice, ¿le puede tirar un centro? Dijo, sí, tiene dos pies izquierdos, Leticia. ¿No le habías mandado algo a Flavio, diciéndole, che, ayúdame? No, obvio, él me manda miles de mensajes, me ayuda, ayuda en lo que quiera. Sí, claro. Y dijeron que Bertona estuvo medio flojo. ¿Vos cómo le dijeron eso, de Bertona, que estuvo medio flojo? Sí. Ay, que le faltó técnica, las poses, dijo Fidal. No, bueno, a mí técnica me va a faltar un montón. Me parece lo más divertido venir y bailar, pasar un momento con la gente, transmitir. El vivo tiene algo donde te tenés que aflojar, tenés que estar una vez, dos veces, tres veces, en el vivo y ahí empezás a disfrutar también los bailes, todo. Si no, el cuerpo va llevado por ángeles también. Silvina, que está ahí elongando, dijo un cuatro que te ponía en la corte. ¿Qué puntaje le pondrías? Ahí, como que aprobó, porque acaba de arrancar. ¿No se aproba con cuatro? Ah, un cuatro le pondrías, claro. Bueno, sí, medio pobretón, pero... Menos. Ella dijo un cuatro, no sé. ¿Y qué? Nada, porque estaba mirando. Me encanta, puede ser lo que quiera. ¿Sí? Sí, me encanta. Puedes decir lo que quieras, Silvina, me encanta. Me dice lo que decís vos, vos podés decir lo que quieras de mí. ¿Qué dije? ¿Será que Silvina dice que te pone un cuatro, vos podés decir lo que quieras? No, porque es aprobado. Poneme lo que quieras. Ay, los ojos, con esos ojos que tiene. Vos quedan tranquila, pero lo que quieras... Pero para cuatro es aprobado, porque es la primera gala. Para mí de acá para arriba tenés que ir, ¿entendés? Yo con vos voy a cualquier lado, que esté tranquila. Nos vamos, chicos. A Bertona lo mataron. Dale algunos tips después vos, Silvina, que sos bailarín. A Bertona es un grosso bailarín igual, ¿eh? O sea, me parece que no lo mataron a Bertona, lo mataron más a Yanny, a la coach, por el tema del diseño. Pero para mí no, para mí es lo que te dije. O sea, es la primera vez abrir. Uf, adrenalina es un montón. Miedo, ¿qué? ¿Tres? Cortemos de acá, cortemos.